La firma de un gran acuerdo de confianza entre el Movimiento Comunal por la Unidad y la Resistencia del Catatumbo y la Gobernación fue el resultado de varias horas de trabajo entre las comunidades que vienen exigiendo respuestas de la institucionalidad en materia de salud, educación, derechos humanos e infraestructura. Las exigencias configuran una apuesta más para avanzar en la transformación del territorio en salud. Entre las solicitudes destacadas están la realización de censos en algunos corregimientos por parte de las comunidades para revisar la capacidad instalada, revisión de disponibilidad de medicamentos y gestiones para que se habiliten y legalicen predios en los que están algunas IPS, con miras a su mejoramiento. Infraestructura, recuperación de las vías terciarias del Carmen, Teorama, Convención, Tibú y Sardinata, mantenimiento de puentes amaca, acueductos y alcantarillado y electrificación rural. En educación, en esta área los compromisos de la comunidad se centran en la caracterización de centros educativos para evaluar necesidades en mobiliario escolar, infraestructura, legalización predial y de los niños que aún no acceden al sistema educativo. Revisará la implementación del programa Ser Humano y Alfabetización para que los campesinos accedan al título de bachiller y articular con el SENA para facilitar la capacitación de jóvenes y adultos.